Tenemos aquí al Cuco, que ha cantado algo ahí. Nosotros estamos en un lugar que es frío, por eso tenemos los abrigos puestos. En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse. Ingotables momentos de cien, vuelca el corazón. Porque aquello que un día nos hizo temblor y alegría. Es mentira que ahí puedo olvidarse con un nuevo amor. Yo he besado otras bocas buscando nuevas ansiedad. Y tus brazos, extraños de estrecha, llenos de emoción. Pero solo un signo hacerme, revuelta en los tuyos. Que inolvidablemente vivirá en mí. Y tus brazos, extraños de awareness. Y tus brazos, extrañas deоду en los tuyos. Y tus brazos, extrañas de la gente. En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse Inhorrables momentos de siempre cuesta el corazón Porque aquello que un día nos hizo tendrá el pie de fría Es mentira que hoy pueda olvidarse con un nuevo amor Yo he besado por las rocas buscando nuevas ansiedad De otros brazos el sueño me estrella lleno de emoción Pero solo confinas en recortar los tuyos Que inolvidablemente vivirá en mí Que inolvidablemente vivirá en mí